Ay Juan ya te llorías cuando comés Juan Bueno ya estamos de regreso por acá en un nuevo video más Y por acá tenemos a los chicos como dijo Dendio y Labrita pues Aprovechando que ellos también andaban aquí Que no iban a lavar pues a recoger piedras Así de que ahí están recogiendo van a hacer un muro más Van a reforzar el muro Labrita Levantándolo Para que la tierra no se vaya a lavar Ajá Si porque es peligroso se lo viene la casta Si si es peligroso hay que proteger va Hay que hay que proteger Hay que proteger bastante va Quería quería preguntarle Labrita 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 quería preguntarle Bueno le pasó ahí una coincidencia a Labrita No sé que es lo que le pasó No el problema fue que Olga iba a echar lejilla Habían unos trapos que no puede echarle a la lejilla Y esta Olga no se fija Olga Eso es lo que yo le digo Mira Olga la experiencia tiene que ir agarrando Porque Labrita bien sabe Hola No pues la verdad Oiga esta Olga Asustada quedó la Labrita No ¿Por qué se puso tan chapuda pues Labrita? Yo no 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 Hey Laurita Hola Y usted ¿Cuánta ha sido la cantidad de ropa que más ha lavado? Ha llegado a lavar ¿Que más ha lavado? Si Pues yo son como que solo mi ropa casi Solo con lo suyo Si Porque le da pena que te haces mamá ahí Pero eso si Hay días que no lavo nada Porque como Solo mi mami me lavo El problema es que en el trabajo no queda lugar Por eso no No Y eso a cualquiera nos pasa así también en la casa A mi lo mismo nos pasa Imagina Don Will Por lo menos yo no lavo toda la semana Yo cuando vienen a hacer Una semana o ocho días tengo dos guacaladas Ya es una larga Y me voy para arriba Ay todo el día me voy a estar Si cabrón Y que descanso tengo No tengo descanso No es mejor para que me lo laven Al menos ese día que le queda libre es para hacer mandaditos de otras cosas O comprar las cosas Para estar compartiendo con el niño Si me gustó que era el pueblo Ah pues si Estar también con los niños Ajá Y hace años se veían extinguidos Y ahí miren Ah Si estoy bien Espérale Este es cangrejo Este es cangrejo Es verdad Quiero ver Ese es el mero cangrejo Y el tequilaque es una vez nosotros de arriba Que quiere decir que si buscamos Josecito podemos hallar Una montaña Ya fuimos Yo creo que es cangrejo Don Will Le cuento Ajá Cuéntenme Voy a ir a ver el río a ver si tiene chato Este Chato No Chato Ajá Y que le pasa a Chato Cuando yo tuve una cangreja así De aquí Ah pues hijos de ella son el que ha agarrado el El que ha agarrado el Son también llamadas Y estaba encima de El animalito Estaba así Y ahí ponen un cita Y adentro En el garapacho En el garapacho Encima Ajá Y el sabe lo que hizo Ahí está la presa Ahí la agarró y la cochera allí para que se Ajá Para que se Para que se No 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 Porque hay personas que no perdonan esto Y por eso es que se ha acabado No Hay quien que de la gana de comer no le tiene lástima a una puchita que esté así Y así es como se acaba la crianza mi don Will No respeta Sí Sí Vaya miren este Ya Manri ya les trae el refrigerio Así de que voy a ir a encontrar por ahí a Manri Manri viene con el refrigerio allá ve Sí Les trae cocos Sí Están de agüita y uno está como de mosquitos Así me gustan a mí ve ¿Verdad? Así como están esos de mosquitos Apoy me comparte unos ahí pero después Sí Después Manri Vaya muchacha Ahí les traen los Gracias Man Gracias Manri Ahí están con todo Bueno voy a ir dejando por aquí a la muchacha un momento Yo voy a ir aquí Estoy viendo a Eric aquí que no sé qué es lo que le pasó ahí Al otro cangrejo No Algo está haciendo aquí Eric Vamos a ver qué es lo que pasó Eric Un cangrejito y quiero ver Ey Eric y hay cangrejo entonces Eric Aquí lo vi pero ya me perdió Ay ya le perdió No pero allá debe estar Eric en la pocita no creo que haya salido de ahí Sí Está pequeñita Está pequeño o Sí ¿Qué pasó Josecito no hay otro? No Ella es a piedra está bien bonita o va José Sí La voy a llevar por aquí Está bien bonita mire Ya hay semillas que es lo que importa Dice la Laura que ayer a noche vino un hermano de ella a agarrar una gran cangreja Pero con cangrejitos dice Y la dejaron ir Y eso es bien importante va para La vez pasada yo fui como a Veinte minutos de aquí en moto para arriba Ajá Tenía este mismo río Ajá Y fui a traer como unos Treinta Sí Cangrejitos Ah pues bien Ya lo soltó para acá Miren bastante gente ahorita está confiada que aquí no hay cangrejos y han de a ver fíjense Porque ya no salen mucho a buscarlo Ya han de a ver porque eso fue hace como ocho meses Imagina Imagina en ocho meses cómo puede estar un cangrejo de esos Si no los agarran Si no los agarran Si no los agarran Y yo me imagino de que no los han agarrado porque aquí casi no salen a agarrar así o ya En un balde me los traje con agua Imagina no es que y eso es bueno Fíjense que yo acostumbro también eso en la casa cuando llego a veces llevado azules tiernos y ajalines Ajá En punche era Y lo habían soltado allí Y allí tenía la gran cobota como así se le miraba Ahí se había criado ya Si En agua dulce Imagina no es que se aclimata Se lo cuidaba en sueño Se logró aclimatar va Aquí anda manry anda con amblitas dijo mi tía Estas frutas no Yo tenía la curiosidad de mostrarlas aquí frente a cámara Mambi están bien maduritos ahí Porque están bien maduritos Pásenme uno manry Si hombre Para probarlo manry La otra intención es que lo hago para Bueno que la puedan ver allí Porque para muchas personas esta No conocen Que dulcito Si también rico Ey Hay personas que yo creo que Que no conocen esa fruta Bueno al verlo así lo pueden pensar Al verlo de lejos como lo tenía Van a pensar que era uva Así se ve Pero al verlo así ya no Allí se identifica mejor Y como se llaman eso Huizcoyole Yo lo conozco por Huizcoyole Yo también por Huizcoyole lo conozco Si José usted por Huizcoyole lo conoce también Huizcoyole es que el propio Huizcoyole Lo que le dicen es palo grande Es de ese palo que Que ya se grueso Como palo de coco Que se crece alto Ah ese es el Huizcoyole Y se come también Y se come también Si Son riquísimos también No yo lo que si conozco Se le come lo que es Yo lo que si conozco es este Se la voy a regalar don Huizcoyole No hombre si Esto esta riquísimo No conoce el propio palo de Coyole No fíjese Son puros palos de coco He visto algunos en los pueblos He visto de esos Pero no se si eran de esos No Es el palo de Coyole Tiene unas grandes cáscaras Ajá Es el palo de Coyole Si riquísimo Bueno ahí estamos pues llevándoles Algo muy bonito Algo sencillo Podemos decir para nosotros aquí Pero yo se que para muchos de los auditores Muy valioso De lo que es el campo Verdad Lo que es la naturaleza Y pues ahí estamos llevándoles mucho Paso a paso Todo lo que andamos haciendo aquí pues Disfrutando en este bonito lugar Y como pueden ver aquí tenemos Todavía las chicas Todavía lavando Noemi dice que esta con todo ahí Es misión de lavar toda esa ropa Noemi Si Don Will Es la misión va Hay Don Coyole con los Coyole en la mano Le doy vuelta a los otros Si es que vi que Ya saben ricos Por ahí me regalaron una gajetita Que esta riquisima ¿Está Marulo? Allá tenemos a ¿A quién? A Laurita A Laurita Espera que te entiendan ahí ¿Cuál es la duda que tiene? Yo Porque vi que estaba pidiendo de tutoriales a la mamá ¿Y los que se tienen de Juan? Y esos son los que él tiene de Juan pues ¿Qué va? Es que ese es Juan Es que este es Juan No Yo que ella ya se los había echado al juego Yo no se los lavara si fuera la mamá Verdad que usted no se los bota Hasta aquí él dice los voy a botar ¿Y que se protege? No Es que no es que se proteja Lo que va viendo es que como de aquí para arriba uno se le ve el calcetín Pues si Ahí mira que tiene todavía Y miren no es solo de allí Miren No es que sabe cuál es el problema Es que No el problema de Juan es que él tiene muchos callos Y eso es lo que le rompe los calcetines Juan dice la mamá Juan de chato De chato Es que como dijo aquí Que solo es para que vean que anda el calcetín Solo para que vean Arriba se nota que le calcetín el chamaco Jajaja Bueno ahí estamos pues No es que estemos criticando que los causó risa ¿Verdad? Sí La verdad que sí Los causó risa pues allí Que si por eso Mira Las puntadas con hoyito Y ahí yo así me las pongo ¿Sabes qué hacía yo antes cuando Cuando estaba en la casa todavía? Ajá Y tenía calcetines así flojos Porque ahí ves que les tiran a uno va Yo lo que hacía es que cortaba hule Y hule me ponía Arriba ahí le ponía el hule Ahí me quedaban chocaditos sí Ahí me quedaban chocaditos así de que Así es como uno aprovechaba por tal de Evitar los gastos va Andar a comprar y comprar uno No No me daba pena A mí no me daba pena Y hasta a la vez a veces me ha tocado que hacerlo Pena es que lo dieron con las mujeres del pesito Ay ese es diferente Y aún así hay muchos que se atreven va Así de que nosotros vamos a ir despidiendo este video Esperamos que lo disfruten Les deseamos muchas bendiciones a los amigos Gracias Gracias por vernos Laura quería decirle unas palabras Le vamos a dar tiempocito ahí ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De que gracias a los chicos por que vinieron aquí A ayudarme a hacer Lo que hacer Muchísimas gracias Y también gracias a los amigos Que estuvieron pendientes de estos videos Y saluditos para todos Saludos Bueno muchas bendiciones ahí a todos los que nos han estado viendo Y que continuarán viéndonos Pues nosotros regresamos en un próximo ¡Gracias!